Muy bien, ministro, cuando usted habla de reactivar la agroindustria, ¿implica eso necesariamente que nos estemos abriendo a los transgénicos de un modo mucho más contundente que lo que hizo el gobierno anterior? Yo le hago una pregunta, ¿qué opinión tiene usted de los transgénicos? Mi opinión es absolutamente irrelevante, es usted el ministro, yo soy periodista, yo soy el que hace las preguntas. Pero yo le hago la pregunta, usted como ciudadano, independientemente, sáquese la camiseta de... Mi opinión es absolutamente irrelevante, ministro Rojo. No, 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 yo le hago la pregunta, ¿qué haría usted? No le voy a contestar. Haga de cuenta que usted, ¿qué haría usted? Cambiemos el cargo, venga usted aquí, yo iré al Ministerio de Desarrollo Productivo, encantado. Entonces, yo cambiamos, yo le hago la pregunta a usted. No, no tiene ningún sentido. No, no, yo le hago la pregunta, cambiemos, entonces yo se lo cambio mi cargo, no hay problema. Vamos, hagámoslo, hablemos con la presidenta y mañana mismo nos ahorramos el trabajo. Sí, sí, no hay problema, yo no estoy, yo creo estar ahí porque me han elegido y creo que lo estoy haciendo bien, pero si quiere, vamos mañana, no hay problema. No es que esté haciéndolo bien o mal, simplemente le pregunto qué haremos en el caso de los transgénicos a la hora de ampliar. Ministro, me gustaría hablar de los mercados. Con este tema de la militarización en Santa Cruz, los mercados van a cerrar, solamente ocho permanecerán abiertos. ¿Qué pasa con los ancianos, con las personas de la tercera edad? Muchos de ellos viven solos, no pueden salir, es un riesgo muy grande el que corren si ellos salen y obviamente no tienen algún familiar que pueda hacer compras por ellos o abastecerlos. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué solución se les puede dar? ¿Qué propone usted? Me gustaría proponer muchas cosas, ministro, sin embargo yo no soy autoridad, por eso le consulto a usted. ¿Usted tiene el micrófono abierto? Dígala, ¿qué solución le estaría dando?